Muchísimas gracias, amado, Francis, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito que ustedes como profesionales del derecho, lo teníamos acá como tema, no han tocado lo que vimos en denuncias de diferentes participantes en las planchas de las elecciones celebradas el día sábado por los profesionales de este gremio, donde muchas dificultades, según denuncias, la solicitud de la cancelación de este proceso de votaciones para la nueva elección del presidente del gremio. Desde agosto de este año había sido suspendida las elecciones. Se celebran este sábado incidentes al punto de que una persona herida, un abogado herido en la nariz, ahí podemos ver algunas de las denuncias. Tengo el dato del señor por acá, la información. Bueno, el nombre no lo tengo acá, pero sí vemos, Francis, amigos televidentes, que da mucha pena y deja mucho que desear el comportamiento y todo lo que se vio en este proceso de elecciones. Estamos hablando de conocedores, de profesionales del derecho y que se supone que deben de tener un comportamiento dentro de las normas y todo el aspecto legal, de llegar a un punto de manifestación, de disturbio en ese sentido. Alrededor de 40 mesas con supuestas irregularidades en el proceso. Otra de las cosas que pudimos observar en los medios, la aglomeración, señores, que se dio en estas elecciones del CARO, del Colegio Dominicano, el Colegio de Abogados de nuestro país. Nos llama mucho la atención y quería, quisiéramos hacer el pedido a propósito de las declaraciones de Iralmi, que veíamos hace unos segundos, de cuál es la norma que debe de primar. Cuando vemos que este es el comportamiento que tienen quienes son los profesionales y tú pones entonces a la sociedad civil, a la sociedad común, ¿qué se le puede pedir? Hace tiempo que vemos que hay problemas internos en el gremio que no le permiten si se quiere avanzar en aspectos fundamentales como organización. Otra de las cosas que se denunciaron es la falta de boletas para quienes llegaban a última hora a ejercer su derecho, pues que no estaban. Son algunas de las cosas que se mencionaron, que se dieron este sábado pasado. Nosotros teníamos acá en la semana pasada algunos de los participantes en las diferentes planchas para las elecciones. Hay que ir cambiando la forma de hacer las cosas, señora. No es posible que en estos momentos o en estos años donde se supone que hay una sociedad civilizada, en un gremio de este nivel, ¿verdad? En un gremio de este nivel, nosotros veamos comportamiento de esa forma. Mantenemos las declaraciones, chamo, vamos a ponerlo. Las denuncias se registraron cuando apenas el proceso iniciaba y las diferentes planchas se quejaban de los organizadores. Son tantas las irregularidades que yo no sé por dónde comenzar. Ahora mismo venimos de hablar con la comisión electoral. Nos dicen que no hay problema, que si faltan boletas, se van a completar. En cada mesa han faltado 500 boletas. Increíble. En tanto que el actual presidente del gremio y candidato dijo estar seguro de que ganaría las elecciones, los organizadores reconocen que hubo retraso en algunas mesas. La percepción es que hemos tenido un triunfo arrollador el día de hoy. Y ahorita, si Dios lo permite, estaremos todos celebrando. Por impasos que hubo al principio, porque las mesas no sabían dónde estaban colocadas y cosas así, cosas normales del proceso. La propaganda y el abordaje eran parte del ambiente que se vivía en la Escuela República de Paraguay. Es vergonzoso realmente ver este tipo de declaraciones y este tipo de denuncias que se den en unas elecciones, en un proceso electoral de un gremio u organización, de cualquier índole que sea. Pero en este caso entiendo qué más. Estamos hablando de conocedores del derecho. Hay que ver lo legítimo que haya sido el proceso según las denuncias de la falta hasta de boletas, 500 boletas por mesa y todo lo demás que se pueden dar en procesos de votaciones de una organización o en elecciones normales. Quería no dejar pasar esto por alto porque llama mucho la atención que esto sea lo que se dé, que quienes están en este mundo del derecho, los abogados y demás, saben lo que está pasando de manera interna. Y es lo que se refleja, y es lo que se refleja en los medios y las informaciones cuando nos llegan a nosotros los ciudadanos. No es posible y es inaceptable que nosotros veamos que en diferentes organizaciones y gremios de la sociedad civil, de profesionales, estas sean las cosas que nosotros veamos de alguna forma. Totalmente el rechazo a la acción y el comportamiento de quienes estaban en la organización y de todo lo que se dio, desde personas heridas, desde denuncias de legitimidad, desde muchísimas actas que según ellos faltaron y así sucesivamente. Dicho esto y presentado esta situación dada el sábado pasado, venimos acá. ¿Dice, Amado? No, 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 porque el asunto de ese resultado no tenía conocimiento. Sí, muy terrible según las denuncias de diferentes participantes de las boletas, de las planchas. Veniendo acá a San Francisco de Macorís, nos llama la atención y de hecho creo que debemos de comunicarnos. Yo voy a llamar, voy a llamar a Luis Nelson para saber qué es lo que es, cómo es que se ha dado este acuerdo, si se podría llamar así, al permiso que hemos visto que en el fin de semana pues se estuvo, que se estuvo llegando a través de los WhatsApp y de las redes que se le ha otorgado a los negocios de bebida. Sabemos que ellos aperturaron sin que de manera oficial el gobierno pues haya dicho los bares, los drinks, los karaoke, los colmadones, que no son colmadones nada porque no se vende ni un ápice de comida, lo que se vende es bebida, estén abiertos. Eso es cierto, aquí hace meses que ya abrieron a vender las bebidas y las aglomeraciones en estos centros y las denuncias las hemos visto y las hemos hecho acá. Nos llama la atención y posiblemente dentro de eso se esté dando lo que planteaba en un momento que tocamos así que alguien llamó para hacer la denuncia. Salud Pública, Interior y Policía y estos organismos que tienen que ver con la preservación y llevar el protocolo, que se cumple el protocolo con el tema del COVID, no hayan permitido o no se haya autorizado de manera oficial, la oficial de cada uno de ellos, pero están abiertos. Ellos abrieron atento a ello. Entonces vemos que este permiso se ha estado llevando a los drinks para que mantengan la distancia. Lo que en esto nos lleva a pensar y lo más lógico es, bueno, están abiertos. El gobierno de manera oficial no ha dicho que deberían de hacer, que deberían de estar abiertos, más que los restaurantes cuando se tiene que ver con el aspecto de diversión o de compartir en familia. Yo pienso que todo eso va a salir infructuoso cuando hemos debilitado el sistema de control. ¿El sistema? Mientras se ha debilitado el control y la apertura se ve como si estuviéramos en una natural desescalada, normales, la autoridad a hacer revertir eso le va a ser más difícil, yo pienso. Entonces, la parte que quiero saber es cómo es que se entregan esos permisos y le dan una cantidad de personas. Yo vi que unos que subieron de Starzine, 70, afuera, no sé cómo. Pero no sabía, por ejemplo, qué lugares como está, como ese negocio, para no decir el nombre, o sea, tenía el permiso del gobierno ya de manera oficial. Al parecer seguro se pensó aquí en la provincia, Salud Pública dijo, bueno, están abiertos como quiera, vamos a regularlos. ¿Será que hay un inspector de salud pública en cada lugar? No, no, para nada. O sea, no es posible, no hay forma humanamente de que haya uno en cada lugar. Bueno, pues se ve flotán, si es el que hace la supervisión. Él es que anda, lo vemos en el lugar. Me gusta mucho eso, Luis Rosario es muy trabajador. Sí, pero humanamente no es posible realmente estar en la supervisión. Tú no ves que anda el mismo. El mismo, pero humanamente no es posible. Se supone que debe de haber una parte institucional. Carolina, a mí me gusta haber amado, que se hace desentendido. Sí, pero cerrar, 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 muchacho. ¿Concluiste el tema? No cerrar, cerrar. Con esta situación que de hecho ha preocupado y nos han escrito y yo misma cuando veía en el fin de semana y lo discutía con alguien, digo yo, pero que el gobierno no ha mandado abrir a los drinks, a ningún drink. Entonces veo que salud pública le está dando algún tipo de organización interna para la división de sillas o de mesas y demás. Al igual que las estancias, no le han dado permiso para abrir y están abiertas. De mañana.